En Córdoba hay un grupo de boxeadores hombres y mujeres en formación que apoyados por la institucionalidad a través de la estrategia Valles Titanes empiezan a ver sus frutos. En el campeonato nacional de boxeo categoría infantil y junior, rama femenina y masculina que se cumplió en Santa Marta, permitió que Córdoba demostrara el talento que se forma y coronará campeón por equipos en la categoría infantil con 7 medallas de oro, 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce. En la misma forma, obtuvo el tercer puesto a nivel nacional en la categoría junior por equipos con 2 medallas de oro, 9 de plata y 2 de bronce. Para ponerle la cereza al pastel de la victoria, Córdoba obtuvo con el deportista infantil Juan Martínez el premio al boxeador más técnico. Se le hace esa distinción al niño, mejor formado técnicamente, es un boxeador del municipio de Puerto Escondido que se abre paso a esa disciplina. La delegación cordobesa logró en total 24 medallas. Los deportistas pertenecen a municipios como Los Córdobas, Tirralta, Ciénaga de Oro, Montería, Cereté, Puerto Escondido, San Antero, San Pelayo, Lorica, Chinú y Sahagún. Córdoba llevó a ese torneo la delegación más nutrida de la historia del boxeo cordobés en los procesos de iniciación y formación, integrada por 42 personas, de ellos 36 deportistas, 12 entrenadores de la selección Córdoba y 4 delegados.